Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Especial Bombazo Gordo sobre Kiko Matamoros Atentos a la información de la revista Lecturas Que habla de gran preocupación por Kiko Hablando de que está lejos de los platós Y lejos de su mujer Marta López Álamo Ya sabemos que el único proyecto televisivo que le queda a Kiko Es el de Sálvese Quien Pueda en Netflix Que solamente son tres programas Que van a seguramente renovar por una segunda temporada De otros tres programas Pero la cosa está en que Kiko parece que no va a volver a la tele Y que además a pesar de hacer ciertos viajes Para estar con su mujer Ahora mismo ella vive en Italia y él en España Llama la atención sobre todo por cómo aguanta en la economía Si bien cuando se casó Kiko Matamoros lo hizo todo lo grande Y con un montón de viajes Que si París, que si Venecia, que si Tulum Y también una noche en el Edén Que el precio oscila entre 2.000 y 6.000 euros Lo cierto está en que Kiko no trabaja en televisión Desde hace ya bastante tiempo Desde que acabó Salme Y llama la atención que pueda mantener todavía su nivel de vida No sabemos si es Marta la que le paga los gastos O directamente la fárrica de la tele Que todavía tiene contrato con él Le sigue dando unas cantidades importantes Para ese nivel de vida Pero lo cierto es que cuando se habla con él en persona Cuando le hacen una entrevista La voz de Kiko está bastante rota Y se ve que está como pasándole factura El no trabajar Es como que la edad de repente se le está cayendo encima ¿Vosotros qué pensáis de Kiko Matamoros? ¿Cuál es el secreto para mantener ese trajín de vida De viajes que no cesan? Según ves las redes sociales Lo que queda claro también es que él tiene más tiempo libre Porque no para de contestar en Twitter A todo lo que es actualidad Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón Y chao chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena conjo blog Para más información de la forma más amena Nos vemos Gracias